Pues hoy, hoy ya es martes, martes 20 de julio del 2021, 20 días de este, el séptimo mes de el año 2021, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos, en todos, pero en todos los sentidos, llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas por supuesto sanitarios con esta pandemia, que por cierto va repuntando, va repuntando, los contagios van a la alza, otra vez el rebrote, pues por muchas, muchas cuestiones, por un lado, y lo digo con respeto, la irresponsabilidad, la falta de, sí, llevar, tomar en serio las cosas y seguir las medidas, las medidas sanitarias indicadas por el sector salud al pie de la letra. Pero bueno, esperemos de verdad que esto no se desborde como ha pasado ya en fechas anteriores, de verdad, porque en estos últimos días, sé de casos, de muchos, de muchos casos, hablando de personas conocidas, personas, amigos, amigos, que le mando un saludo muy especial a muchos, muchos amigos por allí, que están, que se han contagiado en estos últimos días, en estos, en estos últimos días. Un saludo muy especial, por ejemplo, a Alex, Alex Muñoz, quien, pues ya va librándola un poco, pero que estuvo muy, muy delicado apenas hace unos días, en sí, precisamente por, este, contagiarse de este COVID-19. Y saludos a todos, a todas aquellas personas que están pasando precisamente por momentos críticos en este tema sanitario. Y bueno, híjole, hoy, hoy, el, valga el sector periodístico, todos los medios de comunicación, los periodistas, quienes conocimos, a un excelente compañero, a un buen periodista, lamentablemente, el día de ayer, el día de ayer fue asesinado de manera artera y cobarde, de verdad, el periodista Abraham Mendoza, Mendoza, un periodista más que se suma a esta, a esta lista de comunicadores asesinados, un periodista más que forma parte de esta, de verdad, de esta estadística preocupante a nivel nacional. El día de ayer, sujetos a bordo de un vehículo, de un vehículo, le dispararon en repetidas ocasiones y asesinan a Abraham Mendoza, Mendoza. Nuestra solidaridad para su familia, nuestra solidaridad para todos sus seres queridos y, por supuesto, para él, como siempre, nuestro reconocimiento, como siempre, pues, que él descansa en paz en todos los sentidos. Ojalá y las autoridades hagan lo correspondiente. Y lo digo porque desde ayer se dijo, desde ayer se informó que hubo tres detenidos, tres detenidos presuntamente implicados en la muerte y asesinato, por supuesto, de Abraham Mendoza, Mendoza, en el asesinato del comunicador, en el asesinato del amigo, de verdad. Ojalá y se aplique todo el peso de la ley, de ser ellos los responsables, pero no que no quede nada más allí, sino que se investigue cuál, cuál es el motivo, qué fue lo que llevó a aquellos autores intelectuales, porque los detenidos presumiblemente son los materiales, los autores materiales, pero seguramente hay autores intelectuales. Y ojalá se dé con ellos, ojalá y se aplique todo el peso de la ley. No se vale que por comunicar, por informar, por hacer uso de un derecho constitucional como es el de la libertad de expresión, le arrebaten la vida a un comunicador, le arrebaten la vida a un ser humano, le arrebaten la vida a quien con dedicación, esfuerzo, ética y profesionalismo desempeña su labor periodística. No se vale, de verdad, que a la hora que quiera, cualquier persona, delincuente o lo que sea, le quite la vida, de esa manera, repito, artera y cobarde a un comunicador. Nuestra solidaridad para todo, todo el sector periodístico, por supuesto, repito, para su familia y todos, todos sus seres queridos. Descanse en paz, Abraham Mendoza, Mendoza. Descanse en paz, el amigo, descanse en paz, el comunicador, descanse en paz, el periodista, que de verdad, fíjole, él se dedicaba a trabajar, él se dedicaba a informar, él se dedicaba a comunicar. Pero, en fin, la vida sigue, a nosotros nos resta, por supuesto, buscar que las autoridades hagan justicia, que las autoridades, por supuesto, den en todos los sentidos, con todos aquellos involucrados en la muerte, en la muerte de Abraham, de Abraham Mendoza, Mendoza. Y bueno, pues esto tiene, tiene que continuar. La situación continúa crítica, la situación continúa difícil en todos los sentidos en el estado de Michoacán. Los grupos criminales haciendo de la suya, los grupos criminales dando muestras de músculo en los diferentes rincones de la geografía michoacana. Triste y lamentable, pero siguen, siguen a la alza los homicidios, siguen a la alza los feminicidios, siguen, siguen a la alza las estadísticas en este, en estos temas. Los grupos criminales no paran, no dan tregua. Los grupos criminales siguen haciendo y llevando a cabo las prácticas de extorsión, de secuestro y, por supuesto, de la siembra del terror, del miedo y el terror con los asesinatos. Así, así, así las cosas. Y es en todos los rincones, es en los diferentes rincones de nuestro país, pero en particular, en este caso, del estado de Michoacán. De verdad, increíble. Pero en la administración de Silvano Aurelios Conejo, operan más de nueve cárteles, más de nueve cárteles, así como usted lo escucha. Estamos hablando de los Viagras, blancos de Troya, caballeros templarios, familia michoacana, cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros. Los Correa, de Ciudad Hidalgo, de hecho de la comunidad de San Antonio Villalonjín. Y el sinfín de grupos en sí, los Bucio, demás. El resto, pero el resto de células, el resto de cárteles, el resto de grupos criminales que van, se instalan en los lugares, en aquellas comunidades, en aquellos pueblos, en aquellos municipios donde tienen una actividad económica, donde se dedican generalmente al cultivo, a la agricultura, a la ganadería, donde hay movimiento económico. Allí es donde ellos ven el negocio, donde ellos ven que hay y les pueden dejar ganancias. Y esto luego tolerado por las propias autoridades. Tolerado en todos los sentidos porque a veces en muchas de las ocasiones son aliados, aliados de estos grupos criminales, de estos grupos delincuenciales. Así, así como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero lejos, lejos, en lugar de bajar los índices delictivos, incrementan, incrementan. Y cada día, cada día es más preocupante esta situación. Pero bueno.